Sus dueños son chilenos, pero el restaurante El Carajo trae a la región metropolitana lo mejor de la gastronomía peruana. Con el crocante de camarón y el ceviche mixto como algunas de sus especialidades, el local ha logrado cautivar a los chilenos. Mantenemos la tradición, tal como lo preparamos en Perú, lo preparamos aquí. Y eso hace los platos que sean tan reconocidos. Gladys es la encargada y explica que no solo son los platos los que gustan al público, sino que el ambiente del recinto que cuenta con espectáculos los fines de semana. Lo que hacemos es transmitir el cariño a través de la comida y del recibimiento de todas las personas que vienen a diario a servirse todo lo que nosotros nos ofrecemos. En el caso del restaurante Ajiseco fueron los hermanos Pérez Vargas quienes se insalaron hace 12 años con un local en Santiago Centro. Aquí el fuerte es el lomo saltado, el ceviche y el pollo asado y ha sido el éxito con los clientes lo que ha generado que la marca se posicionara a través de sus otros 18 restaurantes. Aparte la buena atención, muy cálida la atención, es una gastronomía peruana muy variada, aproximadamente cerca de 80 y tantos platos de servicio. Pero la gastronomía peruana también puede ser preparada en su propia mesa. Para eso la vega tiene el pasillo El Inca con más de una docena de locales que ofrecen distintos productos peruanos. Peru Market es uno de ellos. Maximiliano es su dueño y decidió abrir el local hace 5 años ante la falta de productos para sazonar sus comidas. Hoy se ha convertido en la posibilidad para los chilenos que desean incursionar en la gastronomía peruana. El Inca ofrece desde cebolla morada hasta ginomoto para lograr una correcta preparación del ceviche. Aquí encuentran todos los productos, todos los insumos para preparar su comida. Hace más de una década los productos de Javier son reconocidos por ayudar a sazonar las preparaciones favoritas de los chilenos. Han aprendido a comer la comida peruana, lo que es los aliños, sobre todo lo de acá. Llevan para hacer los preparados de comida, hasta la yuca, todas esas cosas han aprendido a comer. Con platos típicos en un restaurante o experimentando con recetas e ingredientes en nuestra propia cocina, la comida peruana está cada día más incorporada en la mesa de los chilenos. Gabriela Segura, CNN Chile.